La noche quiere pasar, quiere atender y no le importa nada Quiere pasar, quiere atender y no le importa nada ¿Dónde están los hombres que se han casado? No están los casados, se levanten los mandos los casados, ¿sabes? Hoy que no hay, hoy a 10, hoy a 10 Y las chicas que se han casado ¡Ay amiga! Un saludo especial Adiós, Aníbal, Chugle y Nostroza Javi, brother El barrio manchonquero, con las manos para arriba El barrio manchonquero, con las manos para arriba El barrio manchonquero, con las manos para arriba Mi barrio es el manchonquero Y el que diga que no Quiere atender y no se suena de la puta, que los parro El barrio manchonquero, con las manos para arriba El barrio es masonquero con la mano para arriba El barrio es masonquero con la mano para arriba Y mi barrio es masonquero Y el que diga que es lo que dice Que baila la concha de su madre Es la puta que lo bailo Dice que estamos los brazos de la cabeza Y suena que hay Y suena que hay Pero lo que me diga no me interesa Y suena que hay Tu madre lo hace bien La tuya está bien Basura Tu madre Tu madre La tuya La culche Madre Alza la mano si te está violando Alza la mano si te está violando Alza la mano si te está violando donde están los hombres fieles donde están los hombres fieles fieles a la botella y donde están las mujeres fieles fieles a la billetera y yo quiero saber si la gente que ha venido esta noche de negritos ok y yo quiero que me despone por el corazón Yo soy negrito y yo Más que tú lo sepas No lo sentí, no lo sentí, a ver Yo soy negrito y yo Más que tú lo sepas Más que tú lo sepas Yo soy negrito y yo Esa gente no te grito, te va gozando Te va mezclando, que esta noche Está bailando, que la pinta de baile Se va a estar tirando, que se va hasta abajo Moviendo la carrera, vamos DJ Vamos DJ, vamos DJ La pista, la pista, la pista, la pista Como dice Sí Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!